Restos fosilizados de 47 millones de años El primate fósil más completo jamás hallado Un eslabón perdido de los orígenes del hombre Durante dos años, un equipo élite de científicos estudia en secreto un fósil singular Este es el eslabón perdido del que hablaba... No, el eslabón perdido te voy a hablar ahora Pero este no fue Darwin, que tenía un eslabón perdido Darwin era un borracho que vivía pidiendo en Cuba Él vivía en Cuba Sí, pero que era cubano No, no, él conocía a Hemingway Darwin y Hemingway 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 Iban y se follaban a los queridos Pero que follaban, entre ellos Sí, sí, entre ellos, se cogían de las barbas Y a ver quién fuera... Bueno, pero el eslabón perdido... Tenían que tener barba Tenían que tener barba Tenían que tener barba Sí, si no no se podía hacer puto en esa época Entonces, el eslabón perdido es el primer puto de la historia ¿Cuál es ese? Ese era de la época del siglo II, antes de Cristo ¿Antes de qué? Antes de Cristo Hubo una escena muy famosa Que se juntaban 50 tíos o 50 tías Para realizar una fiesta chola Una fiesta... ¿Dónde? En el Jerusalén Bueno, ¿y tienes algo que decir a las preguntas de nuestros fans? De que si sobre somos putos o no nosotros Bueno, todos tenemos el Hem Putón ¿El qué? El Hem Putón ¿Y esto dónde está? ¿En el ADN? Sí, tú te fijas en el ano Si te tocas, si te metes un dedo y te gusta, eres puto Ya, pero tú que... No, estamos hablando de ti ¿Tú qué prefieres? ¿Un culo o un coño? Yo creo que salga normalmente Ya No... Cualquier cosa Cualquier cosa Pero de ti, a ver, tiene que ser Claro Claro En este momento sí Bueno, pero el elabón perdido Vamos a terminar El elabón perdido El elabón perdido fue en el siglo II, antes de Cristo ¿Habían venido los ingenieros biológicos de otros planetas? Sí, todos los días Sí, sí, sí Es que estuvieron, ¿eh? Cuando descubrieron la resina de maquillaje ¿Eh? Cuando descubrieron la resina Sí, cuando descubrieron la resina de Cristina Y nos hicieron travestini Entonces ese... Travestini Travestini, sí El primer punto de la historia fue en el siglo II, en Judea Que encontró la resina Y se la metió toda por el horde Y en demasía Se la fue metiendo Ya Y dijo, esto me gusta Y luego hay un salto extraño, ¿no? O sea, de esos eslabones perdidos De los que habla Darwin Sí, sí Pasamos a la época medieval Pasamos a la época medieval Francia, siglo XV ¿Cómo eran los putos en la época medieval? Francia, siglo XV Leonardo da Vinci Y todos esos muchachos ¿Es verdad que Torquemada cogía a los putos y los quemaba en la hoguera? Sí El famoso Torquemada de la Inquisición Torquemada, sí, Torquemada fue una... ¿Por qué? Porque tenía envidia Él era un poco puto, ¿no? Él era y en demasía Pero no quería salir en los archivos históricos de la nación Entonces eliminó a todos Eliminó a todos Pero el primer, en el siglo XV Leonardo da Vinci Pintaba la Yoconda Y pintaba... Porque la Yoconda está cortada En realidad, en la parte de abajo de la Yoconda Es un tío con un pene tieso así O sea, que fue el primer travesti Después de la quema de putos Sí, totalmente O sea, era un puto Las Yocondas son travestis O sea, puto primero y después travesti Sí, sí Lo que pasa es que en esa época estaba mal visto Como siempre ha estado mal visto ser el travesti Sí, claro Como ahora, ahora también he estado No, no, yo estoy a favor del travestismo No, yo también Pero además Que hay travestis que están buenísimas Pero quiero decirte Bueno, y le cortaron Era pecado antes Sí, y cortaron el cuadro Ya ¿O la mitad? Sí Hay una mano que no se ve ¿Por qué? Pero la mano que no se ve Es cuando se está agarrando el miembro viril Que mide unos 50 centímetros Sí, sí Porque era normal ¿De dónde estaba la mano? Aquí, en la poronga ¿En la poronga? Sí Que se estaba agarrando Él está con la mano aquí Sí La mano aquí agarrando su pie Ajá En el pere Sí Y la cortaron ahí Dijeron, esto no se puede mostrar Ya Y entonces cortaron el cuadro por la mitad Sí, por la mitad Y la otra mitad ¿Se sabe el paradero? La otra mitad está en el Vaticano En el Vaticano En el Vaticano Ajá Y la otra mitad está en el Vaticano ¡Vean! ¡Vean! Y la otra mitad está en el Vaticano ¡Vean! ¡Vean!